Yo no tenía en realidad cómo aprender lengua, porque nadie hablaba una lengua extranjera, pero de repente venían unos marineros ahí a Puerto de Núclea, porque venían barcos de Europa y se bajaban los marineros y hablaban, y nosotros los niños oíamos eso, y a mí me maravillaba aquello, esas cosas que decían. Yo me ponía con los otros a hablar como si estuviéramos diciendo eso, y el otro decía, así, entonces había largas conversaciones inventadas, y entonces después pasar a que de verdad estuviera hablando el idioma para mí fue una maravilla. Yo me hice con otro para compartir odio contra alguien o contra una situación, no me atrae eso, pero para compartir el interés y el placer en una cosa así, entonces yo siento como antiguo, que yo no nací para compartir odio, sino para compartir amor, y eso suena también bonito en grego antiguo. No, 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 no Gracias por ver el video.